¿Sabes lo que se llama? Si me vas a dejar ahí va a faltar la raza Para toda la gente de Sonora Vamos a andar los dice Dices y dices que te vas Que ya no aguantas la vida que te doy Escúchate un partido mejor Tal vez encuentres quien te quiera más que yo Si me vas a dejar Tomas tante a ella, haga los amales Y después no quieras Que yo pude tus males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando piensas volver Vas a tomarte con que el nido está ocupado Y que la puerta te hacía en tu candado Después chiquita nos decían que salió ya Mira, mira, mira Yo no te pienso detener A tus caprichos Yo no voy a complacer Si me vas a dejar Si me vas a dejar Tomas tante a ella, haga los amales Y después no quieras Y después no quieras que yo pude tus males Y que la puerta te hacía en tu candado Y después chiquita no te sientes a llorar Sale, vamos a seguir Seguimos avanzando Vamos compa, Edgar Quintero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!